Bate, 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 bolicia, bolicia Mira te voy a decir lo que te va a pasar Un amor vas a encontrar, pero no te va a dar Lo que yo te supe dar Como yo te supe amar Hoy recorré las palabras sagradas Que de tu boca mentiras brotarán Puesa picando tu amor olvidado Que como va la embrujada Tengo a mi dolor Loco, 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 loco por tu amor Loco por quererte Loco por amarte Oh yeah Tengo roto, roto, roto el corazón Y no quiero perderte Quiero contemplarte Oh yeah Policia, policía Y no te va a sorprender Que en un dado lugar Ecos de soledad Tendrás que contemplar Los que te elevaron Oh yeah Se le irán a verte azotar Si un clavo saca otro clavo mejor que Con este hierro me saque el dolor El aire no gritaba por toda la calle Esa mujer tiene piedras en su corazón Loco, 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 loco por tu amor Loco por quererte Loco por amarte Oh yeah Tengo roto, roto, roto el corazón Y no quiero perderte Quiero contemplarte Oh yeah Yo andaba allá por Orlando Traía un amor de contrabando Como a las 12 del día Se me acabó la batería 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 Y hablo de noche y de día Me llevo la policía Loco, 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 loco por tu amor Loco por quererte Loco por quererte Loco por amarte Oh yeah Tengo roto, roto, roto el corazón Y no quiero perderte Quiero contemplarte Oh yeah Tanto el agua se lava Tanto el agua se lava Tanto el agua se lava Loco por quererte Loco por amarte Digo, loco, 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 loco ¡Gracias!